Esta semana vas a mirar la película histórica dramática Infancia Clandestina que ha ganado muchos premios. Fue finalista de los premios Goya, similar al Oscar en España, una pre-nominación para el Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera y ganó 10 premios sur de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La película fue co-escrita y dirigida por Benjamín Ávila. Ávila nació en Buenos Aires, Argentina en 1972. Es productor de programas educativos para la televisión, escritor y director de cortometrajes. Ganó varios premios internacionales por su documental Nietos, Identidad y Memoria en el año 2004. Es sobre los hijos de los desaparecidos cuyas identidades han sido restauradas para las abuelas de la Plaza de Mayo. Infancia Clandestina es su primer largometraje basado en su propia biografía. En una cita, Ávila comenta, Esta pequeña historia representa la vivencia de muchos niños en la última dictadura militar en Argentina y también representa la mía. Desde que decidí que mi oficio de vida sería el cine, siempre añoré contar esta historia, mi historia. Pero no como una película autobiográfica, sino utilizar mis vivencias en una historia de amor de niños atravesada por este momento histórico. Poner en el eje, en el aspecto humano de las ideas. Espero que disfrutes de la película. Luego de verla, completa la tarea escrita a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!